Buenos días a todos, a todas, alumnos, alumnas de todas las escuelas secundarias de nuestro distrito. Como siempre, es una alegría, es un orgullo, es un placer volver a celebrar, en este caso, la quinta jornada del Parlamento Juvenil, que fundamentalmente lo involucra a ustedes, los jóvenes de nuestro distrito, de nuestra ciudad, donde desde nuestro humilde lugar de trabajo brindamos este espacio, se brinda este espacio, aquí en Pehuajó y en todos los lugares de la provincia, para que ustedes manifiesten sus proyectos, sus ideas, sus inquietudes, y que de alguna manera nosotros, quienes circunstancialmente estamos en este momento en lugares de gobierno, en lugares de gestión, podamos tomarlos, captarlos, y de alguna manera tratar de canalizarlos para que tengan algún final que beneficie a todos. Son muy buenos los proyectos que se han presentado durante estos años, es muy buena también la participación de todos ustedes, nosotros vamos viendo el crecimiento, que han tenido todo esto, el compromiso por parte de todos ustedes, y fundamentalmente la buena calidad que ha llevado también a proyectos de Pehuajó, a niveles internacionales, dentro de lo que es el Parlamento del Mercosur. Así que hoy voy a ser uno más de ustedes, no tengo la edad de ustedes lamentablemente, pero yo voy a trabajar con ustedes, colaborar desde aquí, esta es su casa, como siempre se los digo, la casa de todos, la casa del pueblo, donde justamente aquí se manifiestan inquietudes desde todos los ámbitos de la comunidad. Así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias por elegir este lugar, felicitaciones a Tela, como siempre, que es de la iglesia, que es la permanente docente, que es muy inquieta con estas que podamos hacer. Así que como bienvenida, creo que lo que corresponde es un buen aplauso para todos. Bueno, vamos a, los invito a todos a cantar con la fuerza que corresponde el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En el día de hoy chicos y a todos los presentes Hay concejales del Bloque Frente para la Victoria La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el día de hoy hay una jornada nacional e internacional contra la violencia de género, contra el femicidio y por supuesto aquí en Pehuajó se van a hacer los actos correspondientes y ustedes verán que hicimos algo muy simple, con mucha humildad pero también participando desde nuestro lugar en esta jornada está Daniela Viera, que es la responsable del área de juventud del municipio que le voy a dar brevemente la palabra para que nos explique qué es lo que se va a hacer en el día de hoy y de qué manera podemos todos participar en esta importante jornada Hoy a las 5 de la tarde nos vamos a movilizar como en todas las plazas del país vamos a repudiar la violencia de género y los femicidios como ustedes ya saben y lo que se pide son 3 puntos básicos que es tomar conciencia sobre los femicidios queremos la democratización de la justicia y por sobre todas las cosas que se reglamente y se ponga en práctica la ley de violencia de género Las mujeres les damos en la ciencia Así que lo que nosotros propusimos es dar vuelta a la plaza con una bandera, todos juntos y después va a haber varias actividades Es importante que concurran no necesitan llevar carteles, nada simplemente con su presencia Así que los esperamos a las 17 horas en la plaza Bueno, en la ausencia del señor Intendente Municipal nos está acompañando el doctor Avelino Zurro que es el Secretario de Gobierno así que le voy a dar el uso de la palabra tiene una mañana muy complicada mucho trabajo así que le agradecemos la presencia que ha hecho un impasse en sus tareas para venir acompañando Avelino Buenos días Bueno, la verdad que es creo el cuarto de los seis que me toca abrir a mí justo el Intendente volver a viajar les envío un saludo muy grande dos o tres reflexiones nada más que siempre hago hincapié en lo mismo desde la generación mía para acá que los incluye por supuesto a ustedes nacidos en el 84 en adelante todos nacimos en democracia me parece que el rol de la juventud en primer lugar se ve cambiado por el concepto de haber nacido en democracia no es lo mismo haber sido joven de 15 años 18, 20 en los 70 de 15 años en los 80 de 15 años en los 90 que de 15 años hoy hoy se están dando discusiones y roles que tienen los jóvenes que nunca ningún dirigente político de ninguna edad los hubiese imaginado en segundo lugar me parece que los jóvenes le tenemos que perder el miedo a la palabra política ¿por qué digo esto? porque hay dos reflexiones que se escuchan mucho hay siempre el que dice no, yo soy apolítico me parece que es la persona que más política hace la que dice yo soy apolítico y después el que dice todo tiene que cambiar todo me parece que son dos estigmas que se incluyen primero para agredir indirectamente a la juventud y después para que nada cambie para que todo siga igual para que los que toman las decisiones sean siempre los mismos y para los que conserven ese grupo de decisión política sean siempre los mismos romper esta idea es un rol fundamental de los jóvenes sin duda ustedes le perdieron el miedo a la palabra política porque si no no estarían sentados en una banca con un proyecto redactado con la edad que tienen entonces me parece que tenemos que que valorar ese concepto y ahí es donde viene felicitar a todos los que organizan el programa pero principalmente a ustedes que son los que le dan el contenido y repito hay que perderle el miedo a la palabra política digo la política la tenemos que entender como transformar la realidad cada uno de los 10 u 11 proyectos que hay que tienen ustedes supone una transformación de la realidad piensenlo así y eso es sin duda ser política entonces a partir de ahí ese estigma que quieren sembrar sobre la juventud y la política desaparece como les decía el saludo de Pablo y la confirmación de que uno de los proyectos seleccionados va a ser financiado en parte por la municipalidad que bajó le vamos a dar un subsidio a la escuela para que se articulara el proyecto seleccionado para que ustedes lo puedan ejecutar y finalmente más allá de reiterar las felicitaciones como decía Pancho está la casa de ustedes han cambiado algunas cosas en la época de discusión de la política estoy un poco reiterativo con el concepto me parece fundamental entonces sepan que tienen un consejo liberante una municipalidad desde hace un año tenemos la dirección de juventud hoy nos acompaña la directora entonces en todos estos roles los que ustedes consideren que puedan aportar o quieran participar no deben dudar en acercarse así que bueno les deseo una jornada exitosa y nuevamente felicitaciones bien y para ir cerrando la lista de oradores les voy a dar la palabra a María Rosa Pérez en representación de educación de Pehuajó no nos ha podido acompañar como siempre lo ha hecho el jefe distrital Hugo Chopetini por una cuestión personal así que María Rosa tener la palabra para ir cerrando esta lista de oradores bueno buen día bienvenidos dice el poeta que de todo quedan cosas queda la certeza de que se está siempre comenzando la certeza de que hay que seguir y la certeza que siempre se está interrumpiendo antes de terminar por eso hacer de esta interrupción un camino nuevo hacer de la caída un paso de danza del miedo una escalera del sueño un puente de la búsqueda de la búsqueda un encuentro parafraseando Fernando Pérez les digo bienvenidos a este encuentro bienvenidos a este parlamento juvenil en el que está presente el debate como forma de construcción del conocimiento y la participación como herramienta de transformación bienvenidos a este espacio de reflexión de diálogo en el que ustedes comparten sus ideas acerca de la escuela secundaria que quieren tener bienvenidos a todos y todas equipos directivos docentes alumnos que forman un colectivo comprometido con el debate y la participación democrática esta iniciativa del Ministerio de Educación se enmarca en la intención del Estado de estimular el proceso educativo y las políticas públicas dirigidas a ustedes con un Estado ausente todo proyecto popular y democrático es inviable el proceso que vive hoy América Latina da la oportunidad de desarrollar y afianzar políticas educativas como la defensa de la escuela pública la inclusión social y la oportunidad de que todos podamos construir un mundo mejor más justo más solidario porque ¿qué les queda a los jóvenes? ¿les queda no dejar que les maten el amor? ¿recuperar el habla y la utopía? ¿ser jóvenes sin prisa y con memoria? ¿situarse en una historia que es la suya? ¿tender manos que ayudan? ¿abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno? ¿pero sobre todo les queda ser futuro y la valentía de arriesgarse a estar juntos? ¿por qué? ¿de nada sirve un diente fuera de la boca o un dedo fuera de la mano? ya que como dice Víctor Jara el ir y venir luchando por las cosas de la vida si bien nos gasta las manos nos deja abierta la vida muchas gracias muchas gracias docentes muchas gracias alumnos porque cada vez que los convocamos están ahí con ganas con entusiasmo con alegría y sobre todo en estos espacios que nos permiten a todos ser mejores ciudadanos gracias